hola amigos de youtube como están ha sido un tiempo bastante largo el que estado alejado de la cámara alejado de esta plataforma y quería comentarles que un día estos estuve viendo el canal de youtube y me doy cuenta del alcance que ha tenido bueno a ver no no es un canal profesional ni mucho menos verdad pero luego de prácticamente dos años de no subir vídeo me topo con la enorme sorpresa que tengo mil suscriptores en el canal y yo wow porque vean yo he tenido mucha experiencia en redes digamos entre comillas llevando las redes de la clínica y les quiero contar que por ejemplo instagram me he dado cuenta que es extremadamente difícil al menos en mi caso particular el hacerlo crecer a pesar de que nos intentamos muchísimo por tener un perfil bonito ordenado con ayuda profesional de forma orgánica haciendo miles de cosas la verdad viendo tutoriales de cómo se llevan las redes sociales etcétera 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 así que ha sido un un camino muy difícil de sortear para poder llegar a escasos dos mil trescientos seguidores hasta la fecha pero bueno resulta que con youtube sin ponerle ningún tipo de mente sólo con los vídeos que ya estaban ahí y que ahora hay muchos vídeos que realmente no me gustan pero en fin ya estaban ahí los dejé me doy cuenta que tenemos tantos seguidores para mí mil mil es un es un hito épico realmente pero a ver primero darle las gracias a las personas que se han suscrito y les prometo ahora subir más contenido que espero que sea de interés para todos ustedes así que en realidad estoy muy seguro que va a ser de interés para todos los animal lovers que tenemos por acá en fin yo les quería contar una historia para darle vida a revitalizar este canal les quería contar una historia sobre algo que me pasó recientemente que creo que merece muchísimo la pena comentarles bien hace poco hace poco tuve un mensaje en una de nuestras redes sociales donde cotizaban acerca del precio de una cirugía con nosotros entonces te voy a contar qué es lo que pasa con esto hay muchos puntos que quiero tocar al respecto primero nos cotizan nos cotizan por una cirugía les damos el precio de la cirugía el costo de una valoración pre anestésica y les decimos pues le mandamos toda la información de cuáles son las cosas a tener en cuenta acerca del procedimiento las consideraciones previas las consideraciones posteriores cuál va a ser el manejo que se le da al paciente a ver una esterilización que es una cirugía bastante rutinaria pero la parte interesante de todo esto viene el momento que la persona contesta lo que nosotros le hemos mandado sí ok esta persona nos dijo primeramente que porque el precio era tan caro tan exageradamente caro que a ver yo en realidad lo miro un precio muy normal yo no lo miro exageradamente caro ni mucho menos pero bueno cada quien lo puede analizar de diferente manera y es completamente válido y prácticamente nos dijo que éramos unas personas que estábamos estafando con los costos que teníamos y a ver hablar de costos en veterinaria es una cosa que es siempre un tabú y yo no sé por no tiene que ser un tabú el tema de costos y estamos claros que es un trabajo es una profesión estamos haciendo uso de un servicio importante para un miembro más de la familia que es tu perrito o tu gatito y yo no veo por qué tiene que ser un tema tabú no sé por qué incluso los precios siempre son un tabú realmente han visto ustedes las publicaciones que hace la gente sobre vende un artículo pero no te ponen el precio como detesto eso de verdad poner el precio de un solo para poder ir y comprarlo si me parece porque hay gente como yo que realmente no cotizó tanto y simplemente voy y pago pero bueno el tema es que mandamos la cotización con esta persona nos dijo que éramos básicamente unas estafadoras por lo que estábamos haciendo porque mandamos como les dije el costo de la cirugía y el de la valoración para anestésica entonces yo vengo acá y contestó bueno como como servicio al cliente como un profesional y les explico el por qué cuesta lo que cuesta y la respuesta de esta persona fue en jornada o en campaña vale tanto que es obviamente muchísimo menos porque en campaña son precios simbólicos ya que las campañas claramente tienen financia en financiamiento externo que en un servicio privado no sé no se puede tener porque evidentemente un negocio tiene que ser autosostenible y no dependemos de fondos externos no bien tenemos la historia ahora te comento mi análisis primero la persona que llamó tenía un perrito que no fue barato si es es como que ustedes hubieran comprado un ferrari y se vayan al taller a quejarse que porque un repuesto de ferrari es tan caro o sea te compraste un ferrari pero no estás dispuesto a pagar por tu repuesto es una forma de verlo y cuando hablo de precio en torno a una mascota no me refiero únicamente al costo económico sino que me parece perfectamente congruente perfectamente válido el entender que porque si estás dispuesto a pagar el precio por un perro de equis raza pero no estás dispuesto a pagar el precio de un procedimiento quirúrgico un procedimiento médico en una clínica privada eso es el primer punto analizar lo otro es el querer comparar un servicio privado con un servicio público y el tercero es el querer venir con el cómo le podemos llamar de una forma no tan no tan agresiva venir con el con las ganas de asegurar que tu mascota no requiere un servicio como la valoración preanestésica y yo quiero poner mucho énfasis en esto de las valoraciones preanestésicas porque entendemos que las personas les da muchísimo miedo hablar sobre la anestesia en su mascota es un es un tema que de hecho para para poder ejemplificar y para poder comentar un poco más acerca del tema busqué vídeos en youtube que hablaba sobre anestesia en perros y veo cuántos comentarios hay de personas diciendo que tuvieron una mala experiencia con la anestesia porque su perro no se le hicieron valoraciones previas porque simplemente tuvieron situaciones fortuitas porque ocurrieron y lamentablemente su mascota no salió adelante pero cuál es el punto de vista de un veterinario hablando de todo esto porque yo en mi práctica clínica en mi práctica cotidiana enfrentó esto con muchísimas frecuencias personas que se les dicen que ok hay que poner a tu mascota bajo anestesia para hacer x o y procedimiento que dentro de estos procedimientos no necesariamente tienen que ser todos quirúrgicos a ver pueden podemos necesitar una mascota que simplemente que no se deja hacer una revisión o una mascota que está muy agresiva etcétera pero hablando sobre cirugías particularmente y sobre esterilizaciones es importante que ustedes sepan que a pesar de que los procedimientos pueden parecer extremadamente sencillos como normalmente se venden por ejemplo una esterilización las personas creen que es algo súper fácil en machos lo es pero en hembras no lo es en hembras toda la vida te venden de que si cirugía de mínima invasión cirugía súper sencilla súper rápida va a la casa el mismo día pero tienes que tener en cuenta una cosa para que ese procedimiento realmente sea rápido sea sencillo la mascota llegue a la casa a comer esté bien al día siguiente eso implica que el médico que va a abordar a tu mascota tiene que tener la experiencia necesaria para que verdaderamente se cumplan esos a capítulos anteriores porque te digo esto porque bueno un cirujano con poca experiencia un cirujano que está en entrenamiento te puede decir hombre hacer una cirugía de esterilización de las cosas más difíciles del mundo y es perfectamente válido porque a mí me pasó a mí me costó muchísimo aprender a esterilizar hembras y cada hembra tiene un grado de dificultad añadido a qué me refiero con esto que bueno muchas personas quizás tuvieron la oportunidad de capacitarse o entrenarse por ejemplo en jornadas donde las jornadas son muy famosas porque habitualmente llegan muchísimos estudiantes es completamente normal por lo menos acá mi país en nicaragua las jornadas están repletas de estudiantes porque a ver pues no no quiero sonar mal pero en jornadas se esteriliza muchísimos perros de la calle donde básicamente si algo sale mal pues el perro no tiene dueño y el perro nadie te va a reclamar por ese perro lo cual es éticamente incorrecto pero las cosas como son verdad aquí hablamos con claridad porque eso se trata de hacer un podcast con un veterinario entonces bueno teniendo en cuenta esto partiendo fundamentalmente de este punto cómo podrías pensar que a tu mascota amada la vas a exponer a esterilizarse por ejemplo en una jornada donde no sabes si la va a operar el médico que está a cargo de la jornada o la va a operar un médico practicante o la va a esterilizar un estudiante que está ahí de curioso las cirugías de nuevo son seguras según yo hasta después que hagas 100 200 esterilizaciones exitosas y no en perros de jornada porque de nuevo los perros de jornada son digamos que fáciles porque son perros flaquitos son perros de la calle son pero que no tienen condiciones corporales que se que compliquen la cirugía por ejemplo mucha grasa abdominal no es lo mismo jamás señores jamás esterilizar un perro en una jornada callejero que esterilizar una rottweiler de 40 kilos créanme que hay una diferencia importantísima y abismal entre uno y otro nunca podemos comparar el trabajar el llevar una mascota a una jornada donde el primero no sabes quién la va a operar segundo donde operan 40 50 animales en un mismo día y obviamente los médicos que están ahí no le van a poner el mismo ímpetu el mismo interés la misma dedicación que a una que una mascota que está siendo operada en una clínica privada las cosas son así simplemente nosotros hemos hecho jornadas en mi clínica y a pesar de que todos somos profesionales todos estamos muy pendientes de la recuperación de los pacientes de la anestesia no podemos tener un médico por cada perro que se opera es imposible pero en una clínica privada si vas a tener un equipo entero que esté velando el procedimiento anestésico la recuperación y todo lo que tiene que ver con ese perrito así que partiendo de ahí no puedes decir lo que nos dijo esta persona que nos dijo pero porque ustedes cobran tanto si en una jornada el precio de tanto donde de nuevo el precio de una jornada es simbólico tienen financiamiento externo no tienen que ser autosostenibles así que es la primera la primera parte que quiero analizar del caso que les comento lo siguiente que quiero comentar es acerca del tema de las valoraciones pre anestésicas con las cuales recientemente las implementamos cada vez más en la clínica porque tenemos bueno ahora acceso a más equipos a más tecnología a más capacitación a personal más entrenado y la importancia que cobran estas al momento de hacer un procedimiento por muy sencillo que sea bueno lo que les estaba diciendo antes también no hay un procedimiento que sea 100% sencillo como les decía las esterilizaciones las vendemos como que fueran sencillas y todo pero cuando ya tenés un historial larguísimo de esterilizaciones hechas que han salido bien ahí es cuando de verdad puedes tener plena confianza de que tu perrito o tu gatito va a estar bien en cirugía con un médico que tenga mucha experiencia ok sin embargo a pesar de que el médico tenga experiencia eso no excluye que pueden existir complicaciones anestésicas que esas complicaciones son los motivos por los cuales nosotros sugerimos y en algunos casos exigimos porque no vamos a operar por ejemplo pacientes que están evidentemente complicados no lo vamos a anestesiar de ninguna manera sin tener un estudio preoperatorio porque puede suponer un riesgo para la vida del paciente y obviamente como profesionales nosotros no queremos que eso pase primero por el tema profesional verdad porque no es ético no es ético exponer una mascota que tenga un problema dentro de la cirugía que puede haber sido prevenido y segundo porque entendemos que el perrito el gatito que está sobre nuestra mesa que está literalmente dependiendo de nuestras manos vaya a fallecer porque tenemos lo importante que es para vos en tu casa en tu familia en tus sentimientos así que definitivamente no es algo que queramos correr el riesgo pero en la historia como les había mencionado esta persona nos dijo que la valoración pre anestésica no era necesaria porque ella consideraba que su perrito estaba perfectamente sano y que eso era una locura hacer una valoración pre anestésica carísima quiero señalar las comillas entonces bueno cómo puede una persona garantizar que su mascota no tiene ningún problema y que no requiere ninguna valoración pre anestésica si no tiene un dato científico viable un dato tangible cuantificable de que su mascota verdaderamente está bien eso no hay forma de saberlo ni siquiera uno como médico puede tomar un paciente y revisarlo y decir no si no hay ningún problema porque al simple ojo hay 90% de probabilidad de que se te salte por ejemplo una falla cardíaca que se te salte un problema químico en el cuerpo del paciente que precisamente para eso son estas valoraciones que nosotros hacemos entonces a pesar de que esto resulta ser una una terrible falacia por parte del propietario es también un llamémosle una grosería para para suavizar un poco el término que tenía en mente pero es un poco una grosería el pensar o el demeritar la opinión profesional que se te está se te está sugiriendo para minimizar los riesgos de un procedimiento quirúrgico anestésico en algo que vale tanto para vos en un ser que vale tanto para vos de verdad si estamos dispuestos a pagar el precio de lo que cuesta un perro de x raza pero estamos dispuestos a pagar un servicio que te ofrezca calidad y seguridad tus resultados me parece completamente ilógico e incongruente y tercero porque pensamos que para hacer un reclamo cuando algo no nos parece tiene que ser un pleito y yo creo que eso es una condición muy muy latinoamericana y quiero reducir todavía el tamaño de mi muestra quiero decir no únicamente muy latinoamericana muy nicaragüense el pensar que cuando algo no te parece tienes que generar un pleito tienes que generar una situación incómoda tienes que generar una confrontación completamente innecesaria porque voy a hacer una analogía un poquito burda que va a ser ok si vas a una clínica veterinaria que te ofrece x servicio a x precio y no te parece ese precio pues puedes buscar otra cotización por ejemplo pero también podemos comparar esto con ir al supermercado aquí en mi ciudad en granada hay dos supermercados que son competencias que están uno a la par del otro el de la derecha digámosle el de la derecha tiene precios que se consideran creo yo más más altos que el de la izquierda un cliente normal va al primer supermercado y si no te parece cuánto cuesta el libro la libra de papas pues simplemente te cruzas la calle y compras las papas al otro lado no te vas a ir a pelear con el gerente de que cuánto cuesta ese producto porque ese aquí al lado está más barato entonces el gerente que lo que te va a decir bueno este pues los precios son los que son verdad quizás al lado esté un poquito más más favorable no pero creo que podríamos ser personas más civilizadas así como si empezamos primero a gestionar la manera en la que reaccionamos a las cosas si aprendemos a aprender a tener autocontrol a gestionar nuestras emociones y comentarle al profesional pues que simplemente hay algo en lo que no estamos de acuerdo y podemos llevarlo y dialogarlo como personas civilizadas en vez de crear un conflicto donde no debería haber ninguno entonces creo que son cosas que en nicaragua yo yo he tenido la oportunidad de platicarlo con muchísimas personas y decir bueno es que saben que aquí nicaragua hace tanto calor que todos los días nuestra temperatura está 35 grados hace mucho sol y entonces creo que las personas se mantienen con la presión alta se mantienen irritables estresados fastidiados y yo estoy muy muy convencido que tiene algo que ver con la temperatura en la que existimos porque si hay datos de que las personas en otros países tienen que ser más felices porque el clima es mejor porque no tienen no pasan calor no andan sofocados todo el tiempo y aparte pues que evidentemente el nicaragüense quien está familiarizado con con nuestra nuestra sociedad va a entender que los nicaragüenses de por sí somos medio medio volátiles en torno al carácter pero de nuevo yo creo que también es una situación bastante latinoamericana bastante sí lamentablemente lamentablemente parte un poco de la cultura que tenemos en fin quiero leerlos quiero saber qué opinan acerca de esta situación creen que lo que esta persona está bien lo que esta persona está mal el veterinario no tiene la razón pero fundamentalmente conocer datos que sean o conocer opiniones que sean verdaderamente fundamentadas en en razones válidas sí entonces los leo por acá pronto vamos a subir otro vídeo un saludo muy grande y nos vemos pronto hasta luego